Esta Navidad, la mejor calidad a los precios más bajos. Volvió el canastón de frutas y verduras, piña para jugo, papa blanca por kilo a 99 céntimos, melón coquito o tomate italiano por kilo a 1.99, papaya o papa amarilla tumay por kilo a 3.99. Esta Navidad comparte lo mejor de ti.